Mirá qué elasticidad, mirá, mirá. Un factito, un factito. Un factito, un factito. Es muy importante. Va con otra mano, Rosaria, para allá. Ay, mi amor. Vamos, Lucho, lo quiero. A destiempo y al revés, viste. Bien, Lucho, bien. Tiene mucho por delante, ojo. Está aprendiendo, obvio, es el primer ensayo. Bueno, Hallett, muchas gracias, vamos a volver.